En coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, trabajamos en la renivelación de la cabecera sur de la Terminal Pantitlán de la Línea 9. Esta semana, continuamos con las labores de liberación de elementos estructurales en los 230 metros lineales de superficie de intervención. En la loza de aligeramiento, se realizaron cortes sobre la plancha y se llevó a cabo el retiro de concreto. En los muretes y andadores, se hicieron perforaciones para dar paso al corte. Dichas perforaciones se efectuaron por medio de sierra de hilo de diamante, un equipo especializado para el corte de grandes estructuras. Los muretes cortados se retiran con grúa. Simultáneamente, en los locales técnicos continuamos con la demolición de la parte superior de los muros y en el local de pilotaje automático, se avanza con el retiro de la plataforma de acero. Con obras de mantenimiento y modernización, garantizamos un transporte seguro y eficaz. Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.